El tiempo pasa y pasa, no puedo decir así Llego de mis brazos sin poder me temer Y busco una salida para el mundo que me siga Y te dejo que nada, el mundo está dormido Y atrás de yo, no sé quién estás Mis amos, mi amor, no puedo decir así Desfazas de que me quieres a mí Tu miras, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir No me hagas eso Sabes que te quiero Te conmigo el corazón No me hagas eso ¡Toma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos de tener estos bonitos live-ins! ¡Date la paz a todos ellos! Quiero hacer... Vamos... Quiero hacer algunos agradecimientos también A los chamelanes de esta noche, los chamelanes de ITZ Damos un fuerte aplauso a... ¡Vanera Mejía!